Si usted está viendo este video, estoy casi seguro que tiene más de 100 mil dólares de equity en tu casa y la pregunta es, Juan Carlos, ¿qué voy a hacer con el equity que tengo en mi casa? ¿Me conviene hacer un refinanciamiento cachado? ¿Me conviene hacer un gilo? ¿Me conviene vender la casa? Bueno, ¿de qué se trata este video? Es de cómo si tú tienes un pago bajito en estos momentos y con un interés bajo, puedes utilizar el equity en la casa, vas a terminar pagando menos, teniendo otra propiedad y alguien te va a estar ayudando a pagar tu primera casa y vas a poder comprar tu segunda casa con solamente un 5%. Déjame y te explico cómo. Probablemente un realtor te va a decir, oye, es hora de vender la casa. Y aunque a veces conviene, depende de la estrategia, en el escenario, en la mayoría de los escenarios que tenemos en estos momentos, los intereses están mucho más altos, a menos que usted tenga definido que no quiere comprar otra casa. Entonces, vender no es la mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Muchas personas tienen el interés del 3% y en estos momentos el interés a la hora de comprar una casa está en el 6 o 7%. Es por eso que muchas personas que tienen propiedades no venden su casa para comprar otra. Bueno, déjame decirte que no estás solo. Según análisis de CoreLogic, una empresa de análisis inmobiliario de los Estados Unidos, en el segundo trimestre del 2024, el 60% de las propiedades en los Estados Unidos tiene más de 100 mil dólares en equity. Esto representa alrededor de 30 millones de propiedades. Déjame explicarte que esos 30 millones, estamos hablando de casas que tienen hipoteca, hay otro por ciento grande que no tiene hipoteca, es decir, que ya pagaron su casa. Viene de que la compraron cash o que la fueron pagando poco a poco. Ustedes no han oído el dicho ese que dice que barco parado no gana flete. Eso es lo que me imagino que está pensando usted y dice, bueno, ¿qué puedo hacer con este dinero? ¿Cómo puedo poner este dinero a trabajar para crecer mi portafolio inmobiliario? O para aquellos que no recomiendo, pueden sacar el dinero hasta ganarse una buena vacación y usar el resto de dinero en inversión. Pero si usted es como yo, yo prefiero que las vacaciones me las pague las casas que tengo en renta y no el dinero que voy a poner a trabajar. Para aquellos que viven en Las Vegas, que es donde yo radico, bueno, vamos a ver cuáles son las estadísticas. En el condado de Clark County, aquí en Nevada, que es donde está Las Vegas, no Las Vegas, Henderson, se estima que el 62 por ciento de las propiedades tienen una hipoteca y que el 38 por ciento de propiedades están ya pagas. ¿De qué estamos hablando? De que hay muchas de estas hipotecas que son de inversionistas. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿cuál es la estrategia? Aquí te va. Lo único que le pido a cambio es que me dejes el like, que te suscribas al canal si no lo has hecho ahora, para que pueda ser algún día esas personas que, como salen en estos videos por acá y por acá, donde están comprando su primera, su segunda, su tercera, cuarta casa con las estrategias que nosotros damos. Así que lo único que tú tienes que hacer es llamar por una consulta gratis. Y sin más, después que le diste el like, voy a venirte con esta estrategia que muchas personas quizás te vayan a cobrar por esto que te voy a decir ahora. Las consultas con nosotros es completamente gratis. Depende a quién tú vayas, probablemente, a veces, desafortunadamente, no son lo más sincero posible. Y, por ejemplo, un realtor va a querer que tú vendas porque él gana por comisión. Un prestamista va a querer que tú refinancies porque él gana por refinanzamiento. Y en cuanto a la estrategia, es difícil que alguien te venga diciendo la verdad. Es muy importante, cuando estás haciendo este proceso, buscar una persona que entienda y que comprenda su situación y que lo menos que le pase por la cabeza es quererlo estafar. Es por eso que esta estrategia que te estoy diciendo es la misma estrategia que he usado en mis propiedades de inversión. Es la misma estrategia que le voy a estar recomendando a todos mis clientes. Que han sido past clients, ya tienen más de $100,000 en equity. Así que, sin más, voy a compartir mi pantalla. Vamos a decir que usted es dueño de esta casita. Esta casita vale, en estos momentos, $400,000. Vamos a poner un ejemplo de que tiene $120,000 en equity. Usted compró la casa cuando tenía el 3% de interés y está pagando usted $1,500 por esa casa. Ahora, lo que usted no sabía es que hay muchas cosas que usted puede hacer y no solamente tiene que vender o hacer refinanciamiento cachado. También puede hacer un HILO o un HILON o hay otras estrategias que pueda sacarle dinero sin tener que cambiar el 3% de interés y el pago mensual que tú tienes ahora. Porque eso es lo que pasa si tú refinancias. Es decir, refinanciar es comprar nuevamente tu casa al interés que está en este momento en el mercado. Y de nuevo, tendrías que empezar 30 años a partir de ahora. Y muy probable no es muy conveniente para muchas personas hacer eso. Porque, por supuesto, tu pago mensual ahora puede que suba. Aunque ya si ha pasado mucho tiempo, tu deuda puede ser que haya disminuido. Pero con todo eso, vas a estar pagando mucho más interés en la mayoría de los casos. Entonces, como usted se da cuenta, si los precios subieron, la renta también ha subido. Y esta misma casita donde tú pagas 1.500 dólares ahora, lo mínimo que se puede estar rentando en este momento probablemente sea 2.500 dólares. Te lo digo por mi experiencia. De hecho, mis casas en este momento yo las he rentado en 3.500 dólares y han volado. No me dura nada el mercado. Bueno, estamos hablando de también casas un poquito con piscina, 3 y 4 cuartos en buenas áreas. También tengo casas que tienen estudio y la casa simplemente se puede rentarle en 2.500 dólares. O sea, que ya le vas a estar sacando 1.000 dólares de equity en esa casa. Si en vez de venderla o refinanciarla, simplemente vas a mantener ese 3% para poder tener un pago mensual ese de 2.500. Pero lo que te conviene ahora es comprarte una casa un poquito más grande. Y probablemente que tenga un estudio en el garaje o que lo puedas convertir. Y vas a usar una cosa que se llama Helog, que vas a poder sacar esos 120.000 dólares de tu casa sin tener que cambiar, como te dije, tus pagos mensuales en este momento. Y entonces, bueno, por supuesto, si el interés en este momento está, vamos a decir, al 6.5%, entonces, mi gente, tu pago mensual, una casa de 450.000, con ese interés te va a estar quedando aproximadamente 3.254. Para que tenga una idea, aquí te tengo una calculadora. Si vas a mi página de Facebook o Instagram y pones calculadora hipotecaria, pues te va a salir esta calculadora ahí de gratis. Y te das cuenta, ¿no? Yo puse 450 al 6.5% con el 5% de down payment. Estamos hablando de que solamente necesitarías un total de 36.000 dólares para comprar tu segunda casa. Si le dices al banco, ojo con esto, en vez de pagarla con el 20%, usted va a utilizar el 5% solamente. Porque el GILO, una de las cosas, aunque tú saques 120.000 dólares, tú no tienes que utilizar esos 120.000 dólares. Es igual que una tarjeta de crédito. Si te dan una tarjeta de crédito de 1.000 dólares, tú solamente usas lo que necesites y después lo pagas de nuevo para atrás. Usas lo que necesites, lo vuelves a pagar para atrás y así hasta que se termine el término. ¿Cuáles son los términos de esta calculadora GILO? El periodo de interés, que por lo general es de 5 a 10 años, es lo que se llama el drop period o interest only period. Después tenemos el repayment period, el periodo de repago, que el banco va a decir, bueno, te voy a dar 20 años para que me pagues todo lo que me dé. Y ahí sí te da un interés fijo por esos 20 años, mientras que en el periodo de drop period, el interés va a ser variable y va a funcionar de nuevo como una tarjeta de crédito. Para eso ya casi estoy terminando esa calculadora de cómo hacer GILO, de cuál es la estrategia, porque queremos que muchas personas como usted se beneficie del conocimiento de que el secreto que está oculto por mucho tiempo. De cómo poder pagar tu casa más rápido. Para eso vienen videos en el futuro. Si te gusta esto, póngamelo ahí abajo para saber que es un video que tengo que priorizar. Solo para darte un poquito, acá te enseño cómo me está quedando esta calculadora, todos los análisis que hemos tenido que hacer para saber cómo pagar la casa más rápido. Todos los cálculos que hemos tenido que hacer con la calculadora para poderte decir, según tu préstamo, cuál es la estrategia de GILO para pagar al principal de la casa que realmente funcione. Porque desafortunadamente no siempre es así, pero no quiero dar mucho dato hasta que ya termine la tabla. Pero como ven, ya lo básico está completo terminado. Solamente faltan detalles, el cual voy a estar anunciando pronto. Ahora volviendo al tema donde vamos a utilizar ese GILO y con ese GILO, acuérdate que no vamos a utilizar los 120 mil dólares. Esto es como una tarjeta de crédito. Aquí lo que vamos a utilizar es lo que nos haga falta, solamente 36 mil dólares, que es utilizando el 5% y quizás nosotros podamos negociar un poquito de costo de cierre. Eso depende de la casa que usted elige. Si no, vamos a decir que tienes que utilizar 36 mil dólares y con esos 36 mil dólares vas a comprar esta segunda casa. Puede ser que ya tenga un estudio, si no te va a costar unos quizás 20 mil dólares más para hacer un estudio. Con ese dinerito, entonces esta es la matemática que tienes que ver. En esta segunda casa que compraste, que es una casa más buena, te costó 450 mil en una mejor área. Y bueno, tienes que pagar alrededor de 3.254. Pero Juan Carlos, qué locura, 3.254. Si yo nomás que estoy pagando 1.500. Bueno, acuérdate que hay una diferencia como tú rentaste y nosotros te vamos a estar ayudando a cómo hacer la renta. Esas son las ventajas que tienes con el equipo de Juan Carlos Carreras. Te vamos a ayudar, el contrato, cómo hacerle y te vamos a guiar. De hecho, tengo varios videos aquí en YouTube que te explican paso por paso cómo entender esos contratos que tenemos formales que nosotros se los vamos a estar dando gratuitamente a todos los clientes que vienen con nosotros. Entonces, tengo 3.254 dólares que tengo que pagar al mes, menos los 1.000 dólares que me ahorré de la renta. Eso menos los 1.200 del estudio que vas a estar ganándole, te va a dar que solamente vas a estar pagando por la próxima casa unos 1.054 dólares. En este ejemplo que tenemos acá. En este momento tenemos una casa que vale 400.000, tu primera casa que rentaste. Tienes una nueva casa que vale 450.000, un total de 850.000 dólares en patrimonio. Tienes dos puertas de renta, es decir, el estudio y la primera casa. Solamente vas a estar pagando de tu bolsillo 1.054 dólares y estas casas te van a estar dando equity. Y tienes todavía, porque de esos 1.200 dólares que sacaste en equity, lo bueno es que como es como una tarjeta de crédito, cuando no la estás utilizando, no estás pagando intereses, pero con la misma renta que estás acumulando, que estás ahorrando, pues se la vas a ir pagando y hay otras estrategias de hilos que no solamente vamos explicando, pero no te voy a dar, para no hacer más este video largo, no lo puedo decir todo. Por eso es que usted va a querer llamarnos y explicarle cuál es el proceso exacto, porque de esos 120.000 dólares usted no lo va a usar todo y probablemente te dé dinero para poderte comprar una tercera casa en el próximo año más arriba. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Usted va a llamarnos a nosotros, nosotros te vamos a hacer una cita con el banco, te vamos a preparar un banco que te haga el hilo, te vamos a decir cuál es la estrategia, porque la estrategia que yo te puedo explicar a ti es diferente a la otra que me está mirando ahora y al otro más, porque todos los casos son diferentes y es por eso que usted necesita un 1 a 1 para poderte poner este plan según tu caso específico. Lo único que hay que hacer es llamar al número que está en pantalla y alguien de mi equipo te va a estar haciendo una serie de preguntas, te va a hacer una cita con el banco y después que yo tenga todos esos números, por ahí cosas que yo no voy a saber, tenemos que trabajar con el equipo entre el banco, tenemos que tener los números del hilo, si vas a calificar para el hilo, si vas a calificar para la nueva casa y también tenemos que darte el estimado de cuánto vale tu casa para poder soltar el saludo al banco. Son muchos pasos que tenemos que hacer para poder poner en marcha esta estrategia, es por eso que con tanto número y con tanto riesgo que tiene esta operación, usted quiere primero una persona de confianza y segundo una persona que entienda de número y de inversión. Gracias por llegar a este momento del video y si eres de los que todavía no le ha dado like a este video, pues te voy a agradecer que lo haga, te suscribas porque esto le ayuda a este canal a que le llegue a más personas. Todo lo que tú puedas dar hoy, estoy casi seguro que lo vas a recibir mañana, así que ese like se te va a virar para atrás solamente con el contenido que tiene este video y cuando nos llames pues ojalá que te podamos ayudar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si usted está queriendo comprar o vender una casa fuera del estado, pues te podemos recomendar con alguien que tenga licencia en tu estado. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chao.